Hola amigos, mi nombre es Gabe Hash, ¿cómo están? El día de hoy les traigo una noticia de última hora, y es que un terremoto de 7 grados golpeó a Indonesia el día de hoy, 5 de agosto del 2018. Para los que me están preguntando que por qué no hemos publicado videos en los últimos días, quiero decirles que me tomé un descanso de 3 días, lo he estado actualizando en mis redes sociales, por eso es bueno que me sigan en mi Instagram, para estar al tanto de todas las actualizaciones que estoy publicando. Así que vamos a ver el video de hoy. Un terremoto a magnitud 7 grados se registró este domingo 5 de agosto del 2018, a 2 kilómetros al sureste de Loloan, en la isla indonesia de Lombok, de acuerdo a la USGS. El sismo ocurrió a las 11.46 UTC, y su foco se detectó a una profundidad de 10,5 kilómetros. La agencia de meteorología y geofísica de este país advirtió de una alerta de tsunami, pero afortunadamente fue cancelada horas después, pero de igual forma, las autoridades les piden a las personas estar alertas de información que presenten, y mantenerse alejados de los océanos y se dirijan hacia lugares altos. Hasta el momento, no se han reportado víctimas solo un par de daños materiales, pero esta situación puede cambiar con el pasar de las horas. Este terremoto se produce una semana después de que otro terremoto golpeara la isla y cobrara la vida de al menos 16 personas. Lombok es un sitio turístico popular por sus playas y rutas de senderismo. Hasta el momento, esta es toda la información sobre el tema, los mantendremos informados a medida que se vayan actualizando las publicaciones. ¡Mucha fuerza, Indonesia! ¡Mucha fuerza, Indonesia! Espero les haya gustado este video, mucha fuerza mis amigos de Indonesia, esperemos que este terremoto no llegue a más, tampoco se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube y apretar la campanita para que estén al tanto de toda la información que estamos publicando en este canal, y tampoco se les olvide seguirme en mi Instagram, para que estén actualizados con más información de momento. Nos vemos en el próximo video y como siempre les digo, ¡Busgan ustedes mismos! ¡Busgan ustedes mismos!